el 14 de febrero ya se fue pero si creyeron que la fecha pasaría desapercibida en nuestro canal se equivocaron hoy estamos desde el parque martí uno de los lugares simbólicos de nuestra ciudad que también guarda algunas historias de amor si quieres conocer alguna de ellas continúa viendo este vídeo ya estamos conectados una de las historias de enamorados más conocidas de este parque recoge una tradición que fue muy popular durante décadas darse cita aquí para encontrar el amor y lo hacían de una manera muy peculiar porque hombres y mujeres caminaban en sentido contrario y cuando se encontraban intercambiaban miradas hablaban sobre la película del momento o comentaban sobre marlon brando uno de los actores preferidos por aquellos tiempos los hombres también hablaban sobre el corte de cabello de moda sobre si alguien había aprendido a bailar chacha ya y de si fulano era buen bailador de aquellas conversaciones surgieron muy buenas amistades y relaciones amorosas que se conservan hasta hoy muchas de las conquistas comenzaban con frases bonitas y versos a las muchachas por parte de los varones si éstas aceptaban ambos caminaban en el mismo sentido y terminaban el paseo en el comercio de la calle independencia te cuento que en una entrevista que realizara el periódico invasor al historiador de la ciudad ángel cabrera sánchez supimos que la tradición se mantuvo hasta cerca de los años 70 todos los jóvenes incluso los que estudiaban fuera de ciego anhelaban la llegada del domingo para venir aquí concurrían tanto los más pobres como los de clase media alta e hijos de profesionales que estudiaban en colegios distinguidos y universidades hoy el parque martí sigue siendo un punto de encuentro ahora para niños y jóvenes patinadores y también para quienes esperan la guagua desde otro parque vinculado con el amor el parque de los enamorados bien cerquita del zoológico de ciego de ávila y la terminal de ómnibus cerramos el vídeo en el día de hoy recuerda darle me gusta a este vídeo compartir y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho nosotros nos vemos la próxima semana recuerda siempre aquí nos estaremos conectando